Ahí esta grabando Ahí esta grabando Ok Si ve grabando Si ve grabando Ya no nos faltamos Ya no me voy Si la miento que hace Si Si Iba bien Hasta ahorita Ya quedaron en el mercado Si Listo Listo Si Ahí tenemos 4 Si 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 Más cerca de Perú Morte de Santiago Morte de Santiago Morte de Santiago 300 kilómetros de amor Dice el trago largo El señor último va a venir Y el lupaé Morte de Santiago 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 en planos de santiago, miami listo falta poco falta poco si va llegando ah eso cansa y en la bajada ¿cansa para arriba? ¿descansa? para la bajada se entiende la bajada está listo listo con todo dos minutos sube y baja dos minutos cansa la cosa la bajada la que cuesta vamos a tomar la bajada parque Gracias por ver el video.